Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero comentar o quiero compartir mejor con todos ustedes una conversación informal que tuve con uno de nuestros seguidores que ahora es cliente de Experium. Creo importante compartir esta conversación porque creo que de ella se pueden sacar algunas conclusiones que pueden ser valiosas, conclusiones que en su momento fueron valiosas para mi vida y que estoy completamente seguro que pueden ser valiosas para la vida de otras personas que nos están escuchando y que probablemente podrían abrir su mente hacia un nuevo campo de visión o hacia un nuevo mar de oportunidades. Este usuario al cual me estoy refiriendo, voy a comentar algunos detalles para ponernos en contexto. La mayoría de ustedes saben que yo soy de Colombia, la mayoría de ustedes saben también que yo provengo de una familia humilde y humilde para ser más específicos, mejor decir una familia pobre, una familia pobre de escasos, recursos económicos y con muchas limitaciones materiales. Yo crecí así, esa fue la forma o eso es a lo que yo estuve expuesto y la persona con la cual yo tuve esta conversación es una persona de aquí de España, tuvo acceso a una buena educación, su familia es de clase media, media tendiendo a clase alta y a pesar de tener unos orígenes tan diferentes en los cuales las probabilidades de éxito de mi parte eran bastante bajas, en cambio las probabilidades de éxito de esta persona eran bastante altas o por lo menos mucho más altas de las que yo tenía. Yo le decía a esta persona, tú cómo te puedes explicar que tú viniendo del país que vienes, que el país es España, él es español, un país que en términos generales no tiene problemas, es un país del primer mundo, no es un país en vías de desarrollo y además él personalmente viene de una familia de clase media alta, es decir una familia acomodada donde tuviste acceso a ciertas oportunidades, tuviste acceso a un determinado nivel de educación, tuviste acceso a un determinado nivel de networking, etcétera, cosas a las cuales yo no tuve acceso de ninguna manera. Yo le preguntaba a esta persona, tú cómo te explicas que conociendo nuestros orígenes, comparativamente hablando, los resultados de los dos sean tan diferentes, entendiéndose diferentes con que mis resultados, los resultados de Ángelo Rico, son muy superiores a los que tú has obtenido. ¿Tú por qué crees que eso ha ocurrido? ¿Cuáles han sido las claves para unos resultados tan disímiles en apariencia? Tú deberías estar por arriba de mis resultados y yo por supuesto debería estar, la lógica así lo determina, debería estar por debajo de tus resultados o por debajo de lo que tú has logrado hasta este momento. Esta discusión es muy interesante porque desde la manera en la que yo lo veo y la manera en la que yo examino lo ocurrido durante todos estos años es la siguiente y cuando hablo de todos estos años estoy hablando de mi recorrido en la vida, cómo yo pude avanzar, cómo yo pude expandirme, cómo pude crecer y cómo en términos generales he podido lograr mucho más que personas, que la mayoría de las personas que a pesar de haber nacido en circunstancias muy superiores o en circunstancias mejores o en sitios más adecuados o en lugares más idóneos para crecer. ¿Por qué aunque en apariencia yo debería estar en la cola, porque estoy en la parte delantera de la cola? La forma en la que yo lo veo es la siguiente, voy a hablar de mi caso, como yo lo veo la vida sería como nacer en una fila, una fila es por ejemplo una fila para entrar al cine o una fila para entrar a un restaurante famoso, una fila, la vida es como una fila. La forma en la que yo veo mi vida al momento de nacer, yo creo que nací al final de la fila, es decir, por las circunstancias, aquí nació Ángelo Rico al final de la fila, por las circunstancias, mi familia era pobre, el barrio era pobre, por lo tanto los ejemplos a los cuales yo estaba expuesto no eran los mejores, por supuesto me eduqué en colegios de clase pobre, es decir, no eran los mejores colegios sino que eran colegios económicos, entonces por lo tanto la educación a la que yo estuve expuesto sobre todo en la primaria y la secundaria era una educación para personas de barrios de clase obrera, más o menos así lo voy a explicar, era una educación para personas de barrios de clase obrera, que no es la misma educación que podríamos encontrar en un colegio de clase alta, en un colegio de estos costosos para niños ricos, no es la misma educación porque no hay la misma personalización, no hay la misma atención alumno por alumno sino que son clases abarrotadas, llenas de niños, etcétera. Entonces tal como yo veo las cosas, yo nací al final de la fila y había un montón de gente por delante mío, personas que por ponerlo de esta forma nacieron en familias con mejores posibilidades, en entornos más idóneos, en mejores barrios, fueron a mejores colegios, por lo tanto toda esta combinación de factores seguramente les permitió hacer a lo largo de su vida un mejor networking, recuerden que el networking es clave para el éxito, entonces había un montón de gente por delante mío y yo estaba al final de la fila, igual que la mayoría de las personas alrededor del mundo que nacen al final de la fila, familias pobres, barrios pobres, amigos pobres, profesores pobres y países pobres, entonces nacemos al final de la fila. Ahora viéndolo en retrospectiva, cuál es la conclusión, la principal conclusión a la que yo podría haber llegado después de todos estos años y después de ver mi propio proceso, cuál ha sido la evolución, cuáles han sido los cambios de pensamiento, los cambios de hábitos y por lo tanto los cambios en los resultados, es decir, cada vez obtengo mejores resultados. Desde mi punto de vista y viéndolo en perspectiva, las claves para este cambio fenomenal, para este cambio fantástico han sido las siguientes. Miren, yo fui a la escuela primaria, igual que, bueno, la mayoría de las personas, algunas dirán que ellas no, pero la mayoría de las personas han hecho la primaria, es decir, el analfabetismo prácticamente ya no existe, ni siquiera en países en desarrollo y por supuesto también fui a la secundaria. Después de la secundaria yo fui a la universidad. Recuerden que yo trabajaba en el día como mensajero y en las noches estudiaba economía, entonces yo fui a la universidad. Aquí ya hay un filtro porque no todo el mundo va a la universidad. Pero observen que lo que les estoy diciendo, trabajaba en el día como mensajero, salario mínimo y con ese salario me pagaba la universidad, es decir, no fue algo fácil. Nadie me mandó a la universidad, yo no caí allí y no tenía unos padres que la pagaran y yo no tenía la oportunidad de pasarme allí todo el día haciendo la pereza ni haciendo el vago, no. Yo trabajaba todo el día y con el producto de mi trabajo me iba en las noches a estudiar. Entonces trabajaba de 8 de la mañana hasta las 5 y de 6 de la tarde estudiaba hasta las 10 de la noche, es decir, todo el día mantenía ocupado y al final llegaba a mi casa a las 11 de la noche, regresaba de la universidad. Entonces aquí ya hay un filtro, aquí ya hay una diferenciación, aunque podría decir que en este momento prácticamente ya todo el mundo va a la universidad. La universidad es el nuevo bachillerato, es la nueva secundaria, es decir, tal como están las cosas ahora, la universidad no es un factor clave de diferenciación. ¿Diferenciación en qué sentido? Diferenciación en términos del conocimiento que nos permitirá diferenciarnos de otras personas y me refiero al conocimiento que permite desarrollar habilidades, que permite resolver problemas complejos y que permite agregar valor al trabajo que realizamos. La universidad es el nuevo bachillerato, muchas personas van a la universidad, hay una gran masa de universitarios y por lo tanto cada vez hay menos diferenciación simplemente por ir a la universidad. Sin embargo en mi época esto era un filtro y ese hecho de ir a la universidad me empezó a poner por delante en la fila. Pero ahora atención, yo tengo que decir lo siguiente, la mayoría de mis amigos de la universidad pues lógicamente estudiaban conmigo por la noche y muchos de ellos también venían de situaciones muy precarias, limitaciones económicas, etcétera. La mayoría de ellos, tengo que decir, por lo que a mí me consta, no están trabajando en aquello para lo cual estudiaron o en aquello para lo cual se educaron y por supuesto la mayoría de ellos no se están desempeñando haciendo labores que les gusta o que les apasiona. La mayoría de ellos están en trabajos que detestan, haciendo cosas que no les gusta, etcétera y además ganando un bajo salario. Entonces yo aquí tengo que decir, después de ir a la universidad, para mí lo que me empezó a poner por delante en la fila fue comenzar a leer libros y aquí es donde yo llego a mi etapa de los 22 años en el cual yo comencé a descubrir, por ejemplo, libros de educación financiera, libros de desarrollo personal, libros de liderazgo, etcétera. Empecé a efectuar acción masiva en términos de leer, 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 leer a partir de los 22 años sobre estos temas que acabé de mencionar, educación financiera, desarrollo personal y liderazgo. Para mí esto era importante porque, sobre todo en mi caso, hablo de mi caso, yo no venía de una familia rica y tampoco venía de una familia de emprendedores y tampoco venía de una familia con éxito financiero y tampoco venía de una familia que me pudiese dar ejemplos en términos de logros, de resultados importantes. Entonces, claro, cuando yo descubrí la educación financiera, para mí esto fue revelador. Escúchenme esta palabra, fue revelador lo que yo descubrí a través de los libros de educación financiera. Sin embargo, en el camino también descubrí que para mí, para Angelo Rico, y hago énfasis en que es como yo lo veo para mí porque cada situación es diferente y tú que estás viendo este video lo debes aterrizar a tu situación. Tal vez tus necesidades no sean las mismas necesidades que yo tenía o tal vez tus deficiencias no sean las mismas deficiencias que yo tenía o las limitaciones o la carencia de un determinado conocimiento no son las mismas carencias que yo tenía. Por eso hago énfasis de que esto era lo que yo necesitaba según mi propio criterio. Y según mi propio criterio, también necesitaba desarrollo personal. ¿Por qué? Porque en términos generales, las personas que vienen de donde yo vengo, pero igual los he conocido de clase alta, que tienen carencias humanas importantísimas, pero en mi caso, en general, las personas pobres somos acomplejados. Y además de acomplejados, hablo de mí, vuelvo a hacer énfasis, hablo de mí, no todo el mundo, no todos los que vienen de un barrio pobre son así, pero hablo de mí y de muchas personas que conocí en el camino. La mayoría de las personas pobres somos acomplejadas, tenemos baja autoestima, creemos que no nos merecemos las cosas, creemos que estamos por debajo de otras personas, y en ese sentido, esa falta de merecimiento impide que trabajemos por resultados mejores o por un estilo de vida mejor. Entonces, claro, ese tipo de limitaciones humanas hacen necesaria una lectura intensiva sobre desarrollo personal. Es decir, yo debo tener un desarrollo personal suficiente para poder conducir un vehículo económico que me lleve rápidamente por la vida. Quiero que esto lo entendamos muy bien. El desarrollo personal es para el piloto, y el piloto debe reunir las cualidades y las características necesarias para conducir de manera correcta un vehículo, un vehículo económico en este caso, para ir a 300 kilómetros por hora en la vida. Un vehículo económico pueden ser las inversiones, tener un negocio propio, emprender, etcétera, lo que sea. La educación financiera me sirve para aprender a conducir un vehículo económico, pero la educación financiera no me sirve para aprenderme a conducir yo. Es decir, la educación financiera en sí misma no me enseña cómo tratar con otros seres humanos, cómo comunicarme de manera efectiva, cómo liderar, cómo tener un pensamiento gigantesco, cómo pensar en grande, cómo visualizar, cómo elevar mi autoestima, cómo quererme más, amarme más, etcétera. Para esto está el desarrollo personal. Por esto, en mi caso, es vital. Y además comencé a entender que también en mi caso era muy importante leer libros de liderazgo. Libros de liderazgo es, por ejemplo, cuando tú lees biografías. La biografía de Napoleón Bonaparte, una persona que vino desde abajo y se convirtió en el emperador de Francia. O la biografía de Henry Ford, alguien que tenía un taller muy humilde y se convirtió en uno de los empresarios más exitosos del siglo XX. Entonces, son personas que ejercieron el liderazgo y este liderazgo los convirtió en personas idóneas para conducir un vehículo económico para ir por la vida a una gran velocidad. Entonces, yo muy temprano en la vida comprendí que necesitaba leer libros de liderazgo. Y todo esto fue encascada. Todo esto fue acción masiva a partir de los 22 años. Además de lo que yo estaba aprendiendo en la universidad, tenía que estudiar para los exámenes, leerme libros, leer escritos, documentos, etc. Además de lo de la universidad, yo me comencé a leer libros que estaban por fuera de la universidad. Libros extra porque en la universidad no te enseñan educación financiera, en la universidad le prestan cero atención al desarrollo personal. Es decir, a ellos les importa un comino sacar economistas con baja autoestima que están dispuestos a ganarse un salario mínimo o les importa un pepino sacar ingenieros que tienen baja autoestima, que carecen de liderazgo y que están dispuestos a regalarse por cualquier cosa o que no saben qué es añadir valor, no saben qué es hacer más, qué es producir más, qué es saber más, qué es agregar más, etc. Entonces a las universidades simplemente les interesa atiborrarnos de información cuándo nació, dónde nació, el nombre de los ríos, el nombre de los mares, pero este tipo de habilidades que se conocen como habilidades blandas en la universidad no las enseñan, no las explican y no les interesa. Entonces además de estudiar para la universidad, yo comencé a estudiar para mí. Comencé a estudiar para mí, para lo que yo necesitaba, para aquellas cosas acerca de las cuales yo carecía, para suplir aquellos puntos ciegos que yo tenía y por supuesto para abrir mi mente. Entonces yo, 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 porque cada uno de nosotros debe comprender claramente qué es lo que nos hace falta. Esto es algo muy personal. Lo que me hacía falta a mí probablemente no es lo mismo que te hace falta a ti. Tú lo tienes que descubrir. Ese será el primer gran descubrimiento. ¿Qué es lo que te hace falta para prosperar? ¿Qué es lo que te hace falta para ir hasta el siguiente nivel? ¿Qué es lo que te hace falta para subir tus estándares? ¿Qué es lo que te hace falta para desarrollar tu potencial? Etcétera. Ese es el primer gran descubrimiento. Por eso tienes que hacer énfasis en el yo y no importa lo que te digan los demás. Esto yo lo comencé a descubrir, lo vuelvo a decir, a los 22 años. Y a partir de los 22 años yo comencé a leer un montón de libros. Libros, 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 libros. Y eran adicionales a los libros de la universidad y que tenían que ver con esos temas. Los libros me comenzaron a poner adelante en la fila. También comencé a asistir a seminarios que no tenían que ver con la universidad. Seminarios de educación financiera, seminarios de desarrollo personal y seminarios de liderazgo. Comencé a asistir a seminarios de estos temas y me comencé a poner por delante en la fila. Tener acceso a estos libros y participar en estos seminarios y en estos entrenamientos me dio acceso a mentores y eso me puso más adelante en la fila. Estamos hablando de la fila de la vida. Los libros, los seminarios y los mentores me comenzaron a poner por delante en la fila. Los libros, los seminarios y los mentores pusieron por delante en la fila a un chico que provenía de una familia pobre, de un barrio pobre, de una ciudad pobre, de un país pobre. Los libros, los seminarios y los mentores fueron los que me pusieron por delante en la fila. Lógicamente, todo el conocimiento que comenzamos a adquirir a través de estas herramientas que son herramientas valiosísimas, todo este conocimiento es accionable, es ejecutable y por lo tanto produce resultados que son concretos. El conocimiento que es accionable, que es ejecutable, produce resultados que son concretos. Los resultados concretos son aquellos que tú produces. Produces más, añades más, todo lo que produces contiene más valor. Cuando lo que tú produces contiene más valor, lo que tú ganas va coherente con eso. Por lo tanto, añadir valor a nuestro trabajo, producto de un conocimiento que es accionable y ejecutable, genera, esto está totalmente demostrado y esto es así, esto es una ley de vida. Un trabajo con mayor valor añadido genera más dinero. Por lo tanto, un trabajo con resultados concretos, con mayor valor añadido y utilizando, por ejemplo, herramientas como el apalancamiento, etcétera, esto lo que hace es atraer a tu vida más dinero. Tus resultados cada vez son superiores. Tu mentalidad cada vez es superior. Cada vez estás caminando por fuera de tus límites, es decir, por fuera de tu zona de confort. Por lo tanto, cada vez eres un ser humano superior, eres una persona mejor. Y por lo tanto, cada vez eres capaz de ganar más dinero y más, y más, y más, y más, y más, y más. ¿Y por qué ganamos más? Porque sencillamente la mente no tiene límites. Cuando uno comienza, uno comienza resolviendo problemas que son pequeños. Pero a medida que vamos resolviendo esos problemas pequeños, nos vamos expandiendo. La expansión es mental. Tú ya estás preparado para resolver estos problemas que son pequeños. Y esta preparación, esta expansión mental, te prepara para solucionar problemas que cada vez son más grandes. Y problemas que cada vez son más grandes. Y a medida que resuelves problemas cada vez más grandes, a medida que esto ocurre, aumenta el valor del cheque que recibes. Entonces, vuelvo a lo que dije hace un rato. Los libros, los seminarios y los mentores fueron aquellas cosas que me pusieron por delante en la fila de la vida. Y me pusieron por delante de personas que, en apariencia, deberían haber llegado hasta este punto de nuestras vidas más lejos que yo. Personas que nacieron en países que son desarrollados, que no tienen problemas. Problemas de delincuencia, problemas de pobreza, problemas de toda índole, etc. O personas también que nacieron en familias acomodadas, de clase media o incluso de clase alta. Que han nacido incluso en familias ricas. Personas que tuvieron acceso a una educación de excelencia. Colegios de ricos, universidades de ricos. Fueron intercambios en el exterior. Por lo tanto, tuvieron una exposición interesante a otras culturas. Y a pesar de esto, los libros, los seminarios y los mentores me pusieron a mí por delante de todas estas personas. La mayoría de las personas que yo conocí, que nacieron en familias acomodadas, ricas, con grandes oportunidades. A la mayoría de ellas, yo las he superado en muchísimos sentidos, incluyendo el económico. Este video va en ese sentido. Si tú sientes que has nacido a la cola, si tú crees que estás al final de la cola, si tú crees que estás al final de la fila, pues ya lo sabes. Ponerte por delante, ir avanzando, ir expandiéndote, ir cumpliendo etapas, superando metas, etc. Depende de cuántos libros te lees, depende de a cuántos seminarios asistes, depende de cuántos son los mentores de los cuales te beneficias. De eso depende. Yo comencé a los 22 años y ahora tengo 41 años. Este año he asistido a 5 seminarios de entrenamiento. Y yo podría decir que ya mi vida la hice, pero yo sigo asistiendo a seminarios, sigo intentando conectar con mentores que, por supuesto, tienen que estar en un nivel superior al mío. Porque yo quiero seguir avanzando hacia arriba. La vida se tiene que convertir en una escalera en ascenso. La vida no se puede convertir en una cama. Ni en una cama económica, ni en una cama mental, ni en una cama de valores. La vida tiene que estar en constante ascenso y la única forma de lograrlo es de esta manera. Seguir alimentando nuestro cerebro con seminarios, con buenos libros, con grandes mentores, personas con las cuales, personas, libros y seminarios a través de los cuales nos podemos apalancar y nos tenemos que apalancar para lograr los resultados. Entonces ya lo saben, el secreto es que no existe ningún secreto. El 95% de las personas nacen aquí y solo el 5% de las personas logran avanzar hasta acá. Pero no porque no hayan oportunidades. No avanzan es porque no leen. No avanzan es porque no se entrenan. Y no avanzan es porque no creen que merezcan estar al lado de personas que son mejores que ellos o que tienen resultados superiores. Las personas carecen de autoestima, no son capaces de ejercer su liderazgo, que probablemente lo tienen por dentro, pero no lo han sacado a flote. Y por supuesto no tienen la educación financiera que se necesita para ir más rápido en la vida. El secreto es que no hay secreto. Muy bien, si crees que este video es de valor para ti, ya lo sabes. Pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, solo te pido dos cosas y así nos ayudarás a crecer esta comunidad. Primero, suscríbete a él. Y segundo, haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con la educación financiera, con las finanzas personales, con los negocios o con el emprendimiento, por favor escríbelo, déjalo abajo en los comentarios, leo todos los comentarios. Y para finalizar, recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. La gente hace, ya se la pendeja cuando no se puede disfrutar. No quieren estar al lado.